SEMA, Centro de Excelencia Médica en Altura, con más de 10 especialidades, presenta ¿Qué tal a toda la gente? Bienvenidos a Club Pachuca Tuzos en Facebook, de Tuzos de la Valle y tengo información interesante para ustedes, veremos a continuación el color esto fue lo que sucedió en la cabalística jornada 13, fue cabalística porque la mala suerte fue para Santos de Torla el victorioso fue el actual campeón del fútbol mexicano, los Tuzos del Pachuca, siguen invictos en casa, esto es el color son la creación más maravillosa de Dios y nadie puede negarlo, quien diga lo contrario no ha experimentado el amor real y sincero de una madre, una hija, una amiga, una esposa, una hermana, una abuela, una novia, de una mujer en octubre celebramos el denominado Mer Rosa, donde nos unimos en la lucha y prevención contra el cáncer de mama que desgraciadamente cada día ataca a más mujeres y por eso los equipos de la Liga MX se han unido en esta causa para hacer conciencia de lo importante que es este tema hoy nos enfocamos en ellas, que además les gusta el fútbol, la señora con su hijo, la que llega con su esposo la que viene hablando con el novio, a las que se les hizo tarde, la que hoy es rival, la que trae la de local la que viene de celeste y la de rosa, todas llegan al Hidalgo para apoyar a su equipo Oiga señora, ¿y qué piensa de que todos los equipos traen una insignia rosa representando esto precisamente del mes de la mujer? No, pues está muy bien, porque así nos, como que nos motivan a las mujeres para irnos a hacer el chequeo La autoexploración es así mensualmente, yo siempre me estoy revisando hace unos días mi mamá se fue a hacer la mastografía y bueno, a lo mejor porque dicen, hay determinada edad para empezársela a hacer pero, bueno, yo creo que en la actualidad ya las enfermedades no esperan ni edad, ni tiempo entonces en todo momento deberíamos estarnos por lo menos autoexplorando ¿Qué playera vas a elegir? Esta ¿La azul o la rosa? La azul ¿Te gusta más el azul? ¿A qué equipo le vas? Al Hidalgo Al Hidalgo, oye, qué hermosa ¿Te gusta venir al estadio? Sí ¿Cómo vas a gritar? Viva México Viva México y los tuzos El partido inicia en la cancha del Hidalgo y las mujeres disfrutan del espectáculo Hay de todo tipo Las emocionadas que gritan, bailan y apoyan Las que prefieren entrarle a las palomitas, las papas y los esquites Las que de plano preferirían estar en otro lugar Y se entretienen hablando por teléfono o imaginando que tocan los tambores Ellas son el centro de nuestro mundo Y por eso hay que consentirlas y hasta hacer cosas cursis Como vestirse iguales o aplaudir juntitos, ponerse gorritos Bueno, ellas se lo merecen Oye, ¿y tú consientes mucho a tu mami? Sí ¿Y la bebés? Más o menos Más o menos A veces Bueno, yo tengo ya 20 años más o menos Yendo a la Pachuca ¿Antes a quién le iba? Desgraciadamente a la América Pero ya me regeneré Gracias a Dios ¿Cómo ves que tu mamá le iba a la América? Ay, muy mal Muy mal ¿Qué le podría decir a las mujeres acerca de esto? Pues que se exploren sus mamas Porque sí es una enfermedad muy fea Mi madre, gracias a Dios, ya la superó Pero sí, que se exploren Oiga, señora, yo quiero que me enseñen la coreografía ¡Campio! A ver, ayúdenme ¡Campio! 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 Siempre la cantan ¡Ahí no vengo! ¿Hay algún jugador que le guste, que le llame la atención? El portero, número uno ¿Qué le diría? ¡Uy! ¿Qué no le diría? ¿Usted sabe qué se celebra en octubre? Ay, 12 de octubre Es el descubrimiento de América Ajá, y el 24 de octubre, las Naciones Unidas Muy bien, de historia sabe perfecto Pero a ver, ¿qué se celebra el 19 de octubre? A ver si es cierto Ah, sí, del cáncer contra el mamá Eso Oiga, ¿y qué le podría decir a las mujeres para que se haga la autoexploración? Ay, sí, que participen todas No importa la edad Todo esto Y que no les dé vergüenza Porque los doctores para eso estudiaron Para curarnos Eso En la cancha el regalo para las mujeres es completo Con un Pachuca arrollador que consigue tres anotaciones de buena manufactura Que pone a celebrar a todos bajo una espectacular postal Y es que dicen que las lunas de octubre son las más hermosas Pero nada comparables con la belleza de las mujeres Y más las que le van al Pachuca ¿Quién dice que no les gusta el fútbol? Ellas que los 90 minutos están cantando, saltando, apoyando, gritando, moviéndose de aquí para allá Hoy un reconocimiento para todas ellas Y una invitación para que se revisten Para que vayan al médico y puedan prevenir antes que sea demasiado tarde Porque sin ustedes Sin ustedes mujeres No podemos vivir Y esto fue el color de la jornada 13 Pachuca sigue invicto en casa con un doblete de Franco Jara Y uno de Irving el Chucky Lozano Esto fue la información del color a través de Club Pachucatusos en Facebook Centro de Excelencia Médica en Altura SEMA presentó